...se resuelve el 23 de mayo de 2018 por obal intervención en el hecho de que la ley señala como delito del mencho en el SAT. Esto que acabas de ver es la primera detención de la esposa del mencho. Hoy fue detenida por segunda ocasión. Bienvenidos al caporal del 16 de noviembre. ¡Comenzamos! A una tienda departamental de la colonia Prados del Nilo, esto en Guadalajara, Jalisco, entró una persona a un cambiador a probarse ropa. Después se retiró. Nada fuera de lo común. Salvo que cuando los empleados revisaron justo el vestidor, encontraron algo que el cliente había olvidado al interior. Había olvidado esto que estás viendo en pantalla. Una pistola calibre 9 milímetros, chapada en oro, marca Llama Especial, con seis cartuchos útiles. La Fiscalía General de la República informó que ya abrió una carpeta de investigación para dar con el dueño y verificar si contaba con licencia de portación de armas. Chapada en oro. ¿De quién será? El pasado 12 de noviembre, hace una semana, te traje este video a este canal. 400 hombres armados en 50 camionetas. Un grupo de hombres autodenominados Grupo de Autodefensa Pueblos Unidos. Quienes llegaron a Siracuaretiro y presuntamente, según lo manifestaron, para frenar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación. Te dejo el link de ese video en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta aquí. Desde entonces, solo se había pronunciado el secretario del gobierno estatal diciendo que no se iba a permitir que las personas hagan justicia por su propia mano. Hasta ahí, todo había quedado en discurso únicamente. Hoy finalmente se ha pronunciado el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, quien aseguró que los grupos de autodefensa van a ser desarmados por el ejército. Esta es la primera declaración que se hace de este tipo, no solamente en Michoacán, sino en todo el país de lo que va de esta administración federal. Así que atentos de lo que responda, lo que tenga que decir al respecto, ya sea el ejército mismo o el gobierno federal sobre el desarme o el presunto desarme de grupos de autodefensa. Pues Pueblos Unidos no es el único grupo de autodefensa con presencia ni en el país ni en el estado de Michoacán. Es más, tan solo en Michoacán, recordemos, en Tepalcatepec hay otro grupo de autodefensas que también es señalado de ser cárteles unidos, de ser un grupo delincuencial y que también habitantes acusan que trabajan, que operan con el apoyo, el respaldo de elementos federales, del ejército y de la Guardia Nacional. Sin duda, el posible desarme, entonces, resulta un tema interesante para saber, una, cómo reacciona el gobierno federal y dos, de qué manera lo va a hacer, si será selectivo con unos grupos, sí, con otros no, o qué es lo que va a pasar. Primero, cualquier grupo armado fuera de la ley está fuera de la ley. No puede, porque ahora tratan de camuflajear o de decir es que somos autodefensas, no, no existe el término ni el concepto de autodefensa en la ley. Entonces, eso no puede ser. Y por supuesto que no permitiremos y que de ninguna manera estamos nosotros de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Eso que quede claro. ¿Y cómo va el caso del gobernador tamaulipeco, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, sobre quien pesa acusaciones de fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero? Hoy un juez federal le ha otorgado un amparo en contra de la orden de aprehensión que fue girada en su contra por delincuencia organizada y por lavado de dinero. Consideró el juez que fue girada la orden de manera ilegal y que le fueron violados los derechos fundamentales. Por tal motivo, consideró que el gobernador mantiene el fuero en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncia sobre este asunto del fuero del panista. El fallo todavía puede ser impugnado por la fiscalía, así que estemos atentos de lo que resuelvan las autoridades. Esta madrugada en Cancún, Quintana Roo, un auto con seis personas a bordo salió del club nocturno llamado El Ejecutivo. Sale el vehículo y es perseguido por otro vehículo hasta el lugar llamado La Costa. Allí las personas que eran perseguidas fueron atacadas a tiros por sus persecutores. De manera preliminar se ha informado que hubo lesionados quienes intentaron huir, pero pues por las heridas ya no lo lograron. Los agresores han atacado desde el auto sin bajarse del vehículo y posteriormente se dieron a la fuga. Y el balance es una persona asesinada y cinco personas heridas, quienes fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a diversos hospitales para su atención. En el lugar fueron encontrados más de diez casquillos percutidos, fueron realizadas más de diez detonaciones. Y también en Cancún, en el barecito, al menos siete hombres entraron a un local y se llevaron secuestrado a un cliente, quien posteriormente fue encontrado muerto. El hecho quedó videograbado por cámaras de seguridad de la zona. Justo ahí se aprecia, van saliendo las personas. Y al lado del que va de naranja, adelante, al lado izquierdo, va la persona privada de la libertad con la cabeza agachada. Antes de irnos al tema principal, debo compartirte algo y hacer hincapié en este hecho. En Zapopan, en Jalisco, en donde justo fue detenida la esposa de él, el Mencho, también ha sido reportado el secuestro de dos elementos federales. Inicialmente se ha dicho que eran elementos de la marina, pero finalmente o actualmente se ha mencionado que son elementos del ejército. Debo de hacerte una confesión. No existe un reporte oficial sobre este hecho, sobre esta desaparición. Todo ha sido a través de reportes extraoficiales y justo allí la duda de si se tratan de elementos de la marina o si se tratan de elementos del ejército. He dejado el título de este video como elementos de la marina, pero en el momento en que se confirme, si es que fuera de lo contrario, cambiaré el título al ejército. De tal forma que lo que han reportado de manera extraoficial es que un oficial reportó ayer a las once y media de la noche que estaba en el cruce de la avenida Aviación y Santa Margarita en la colonia Valle Real. Iba con otros dos elementos más en un vehículo y se detuvieron. El capitán se bajó a comprar en un supermercado y cuando regresó ya no encontró ni a sus dos compañeros ni el vehículo en el que se trasladaba. Intentó contactarlos, no tuvo éxito, de tal forma que hizo la denuncia correspondiente. Han sido identificados los elementos desaparecidos. El capitán fue el que se bajó, el que hizo el reporte, pero los desaparecidos fue el chofer y la secretaria. Ambos trabajaban para justo el capitán. Presumiblemente secuestrados por hombres armados. El caso está siendo investigado. Hasta este momento no existe un solo vínculo con el caso de la detención de la esposa de El Mencho. Sin embargo, ante la falta de información y de reportes por parte de las mismas autoridades, pues todavía hay mucho que indagar sobre el tema. Así que te estaré informando de actualizaciones sobre este caso en específico. La invitación es que te suscribas. Ahora sí, ¿qué es lo que ha ocurrido en torno de la esposa de El Mencho? En El Mencho, recordemos, Don Demencio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rosalinda fue detenida ayer también por segunda ocasión en menos de tres años. La orden de aprehensión fue girada porque dejó de acudir a firmar a la unidad de medidas cautelares en donde tenía que ir de manera periódica porque hay un proceso en su contra por lavado de dinero. Para continuar en la detención es necesario que me detenga en lo que ocurrió el pasado 26 de mayo del 2018. Ella fue detenida por elementos de la Marina en Zapopan también, acusada de lavado de dinero. El 2 de junio del 2018 fue vinculada a proceso. Le impusieron prisión preventiva justificada. Estuvo en prisión, acusada de operar una red de empresas y de personas que tan solo entre los años 2015 y 2016 lavaron presumiblemente más de 1.100 millones de pesos. El 6 de septiembre fue modificada su medida cautelar. Le quitan la prisión preventiva y lo que determinan fue la libertad provisional a cambio de que ella acuda a firmar periódicamente a la unidad de seguimiento y supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Ahora bien, hoy la Secretaría de la Defensa Nacional ha informado esto a través de este comunicado que estás viendo en pantalla de la detención por segunda ocasión debido a que ella dejó de acudir a firmar. La detención fue hecha mediante un operativo del Ejército, de elementos de la Fiscalía General de la República así como del Centro Nacional de Inteligencia. Luego de la detención, las autoridades federales han reforzado los estados de Jalisco y también de Morelos ante posibles reacciones violentas del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto fue confirmado hace unas horas en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad en el estado de Morelos en donde el representante del Centro Nacional de Inteligencia dijo que esperan principales reacciones en el estado de Jalisco pero probablemente también en el estado de Morelos en donde han sido detenidos diversos cabecillas, diversos líderes de varios grupos delictivos entonces ahí existe en ese estado una reorganización por parte de la delincuencia organizada. Actualmente el gobierno de Morelos ha tomado esas medidas de prevención y en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil en donde se encuentra la detenida pues han puesto una guardia perimetral ante cualquier eventualidad. Autoridades han reportado que Rosalinda se encuentra aislada, que no contemplan visitas al menos en los primeros 15 días luego de su detención de ayer. Te voy a compartir un video de el momento de la primera detención. Quiero hacer mucho hincapié. Está existiendo actualmente mucha desinformación en torno a este caso atribuyendo este video que te voy a mostrar diciendo que se trata de la detención de ayer. No es así. Es de la detención del 2018. No existen hasta este momento imágenes de la detención actual. De hecho la imagen que he usado para la portada, para la imagen de este video también data de la detención del 2018. Obviamente te estaré actualizando con información en este mismo canal y en el resto de mis redes sociales. Así que no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Veamos. Muchas gracias. Se resuelve el 23 de mayo de 2018 probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de descuento organizada con la generalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de inspección. que se ordena una orden de aprehensión. ¿Qué? ¿Pero cómo una orden de aprehensión? Autorizada por... Dale sus pertenencias. A veces sus carros, si es que traen... Ah, ok. ¿Y a dónde lo llevan? A la PGR. A ver, yo voy atrás de ella, entonces. Agárramelo.